¡Muchas gracias! 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 Vamos ¿Vamos a sacar el rating? ¿Puedo estar esperando mi respuesta? ¡Sí! Él ya te preguntó ¡Claramente! Dale, que son las 4 y media, vamos Si quiero ¡Sí! ¡La verdad se nos va! ¡La verdad se nos va! ¡La verdad se nos va! ¡Se nos va! ¡La verdad se nos va! ¡La verdad se nos va!